Emilio Purizaga es un gran entrenador de lucha libre. Si sus pupilos, ya sean hombres o mujeres, llegan tarde, son castigados sin compasión y deben hacer planchas y más planchas. Pero la puntalidad es importante, no solamente para el deporte, sino para la vida. ¿Planchas para todo? Y eso hay que cultivarlo, ¿no? El castigo es planchas. Es un juego, un caramelo para ellos. Nuestros luchadores viajarán a Cuba del 10 al 20 de febrero. Luego retornarán al Perú y se irán a Estados Unidos. La idea es que varios luchadores clasifiquen a los Juegos Olímpicos. Las competencias son muy difíciles, muy difíciles. El medio de preparación que contamos también es difícil. Tenemos estas comodidades, sin embargo nos faltan más oponentes de nivel para que los atletas puedan mejorar aún más. Janet Sovero llegó tarde a la práctica, pero estaba tranquila, pues su entrenador es Nilton Soto, su amado esposo que conoció en el mundo de la lucha. He notado que el profesor se molesta un poco cuando llegan tarde. Y tú has llegado un poco tarde, creo que vas a estar en mil planchas. Pero él no es mi entrenador, así que no hay problema, que se moleste nada más. ¿Te molesta o te peleas con él? No, porque es una israelita persona, él me comprende, le hemos avisado que íbamos a llegar un poco tarde hoy. ¿Tiene tu entrenador personal? No, pero mi entrenador es Nilton Soto, el del equipo femenino. ¿Y el problema tiene? No, también ha llegado tarde, así que no hay problema. ¿Y el esposo, pues? Por lo mismo. Y Nilton Soto reconoce que su mujer es una luchadora sensacional, pero no la engríe mucho que digamos en los entrenamientos. Nilton, ¿es muy difícil entrenar a tu esposa? Porque de todas maneras hay mucha confianza. ¿Te pedís si estoy cansada, ya no quiero practicar, o tú igualito, le das duro? Bueno, en realidad es difícil, pero felizmente que Jané es una persona muy dedicada y sabe que tiene que los horarios de entrenamiento. Pero siempre es difícil, hay un poco de roce, ¿no? Confiamos en nuestros luchadores, pues entrenan con pasión.